Hola, buenas, me presento, soy el doctor Abed Burgos y represento a la institución IMM en Chile y a la Fundación Naturópatas para Chile. Quiero agradecer esta invitación, ¿No es cierto? Eh a este congreso, ¿No es cierto? Que es la conferencia europea en naturopatía, está basado en la evidencia, también eh al foro espanohamericano con el cual gestionaron, ¿No es cierto? Esta invitación, así que muy agradecido. Sin más, eh vamos a comenzar. Vamos a abrir. Y vamos a comenzar. Bueno, el título de mi exposición es la valoración cualitativa del uso y aplicación del consumo de plantas medicinales y el consumo de fármacos en una población de una ciudad rural que se llama Bulnes. Esta queda en la octava región de Chile, ¿Ya? Este artículo está publicado en una redita Gisis, si alguien después me contacta, yo se lo puedo enviar, pero eh hay bastantes eh digamos evidencia. Bueno, dentro de la introducción eh me basé en uno de mis formadores de mi segundo magister, yo tengo dos magister y un doctorado, que fue el ex decano doctor Marcos Montes, que fue el decano de la facultad de farmacia de la Universidad de Concepción. Él también es miembro de la Real Academia de Ciencia Española, por si acaso. Bueno, este profesor hizo eh me conversaba aquí en los consultorios, se ve eh dice extraído de monte en dos mil dos, hizo una encuesta a través de los estudiantes de química farmacia en un centro que se llama el Cefam Consultorio Higgin, en la ciudad de Concepción, preguntando cuál es las diez plantas medicinales más consumidas que tenía la población. Entonces comenzó a escoger la menta, la manzanilla, la ruda, el orégano, que es un condimento, ¿No es cierto? Para la alimentación, el poleo, y otras más. Y al final te da el apio. También se usan ensaladas, ¿No es cierto? Algunas sopas, que tener cuidado con el apio, las reacciones solares, ¿No es cierto? Y con esa información, justamente había salido el libro, libros de medicamentos de varios tradicionales eh que sacó el Ministerio de Salud en Chile, una lista de ciento tres especies vegetales, el cual se hizo un comité científico de personas eh herberos que le salen aquí en Chile, gente que vende hierba, más un comité de la sociedad chilena de fitoterapia, algunas universidades, y se llegó, digamos, a determinar cuál es la ciento tres especies más usada en Chile y que tenían validez científica. Está la indicación, este libro está disponible, así que cualquier país lo pueden bajar, ¿Ya? Entonces, ¿Qué, qué se hizo? Se dio la problemática, ¿No es cierto? De ver eh algunas diferencias eh de mal uso entre la gente que vive en la ciudad, lo que hizo el profesor en la ciudad de Concepción, y yo lo quería hacer en una ciudad rural donde supuestamente las personas tienen un consigniento más elevado, ¿No es cierto? De las plantas medicinales, pero no fue tan así, no fue tan así. Entonces, ¿Qué es lo que pasa ahí? Eh en algunos comentarios profesor me dijo, bueno, ¿Por qué no hace esta propuesta? Yo estaba sacando mi segundo magistral en estudio biológico naturista en la Universidad de León, en España, y me estaba especializando con la sociedad chilena fitoterapia. Entonces, ahí, este libro nos sirvió para hacer un sorteo de diez plantas medicinales para la encuesta, más sumar las diez plantas medicinales que el doctor Marco Montes se encontró en la ciudad de Concepción, que era la región, no está más de ochenta kilómetros, setenta kilómetros esta ciudad de distancia rural, la ciudad de Concepción. Entonces hicimos la mezcla de estas diez plantas que el profesor Marco Montes ya hizo el año dos mil dos, y yo le sumé el libro de las ciento tres plantas medicinales, sorteo, aleatorio, buscar diez plantas, obviamente que fueran de la octava región, y hacer una encuesta, y dejar un espacio para que la gente te comentara que otra planta que no estuviera en el estado de Concepción. Afortunadamente, eran todas las que estábamos, y muy raro las encuestas, ¿no es cierto? Se dieron situaciones de nuevas plantas que no estuvieran en diseñar esta encuesta. Cabe destacar que esta encuesta fue enviada a varios revisores de la Universidad de Chile, Sociedad Chilena de la Fitoterapia, Argentina, Uruguay, y Portugal, ya para revisar. Y algunas interrogantes que fueron del punto de vista de la fitoterapia, ¿no es cierto? Es una ciudad rural distinta a la que hizo el doctor Marco Monte, en el dos mil dos, que fue la ciudad de Concepción, una metrópoli. Bueno, es la diferencia entre lo que es el consumo popular de la gente versus lo que dice el VADEMECU, ¿ya? Es muy interesante, como también las monografías que hizo la Organización Mundial de la Salud de Plantas Medicinales. Entonces, tenemos el VADEMECU, monografía, que es un respaldo científico, más, ¿no es cierto? Ciertas guías de uso de plantas medicinales, de química, farmacia, que el profesor Marco Monte me facilitó de España, y que son bastante buenos. Entonces, la idea es ver la seguridad y la eficacia. Yo también, el doctor Medina, que es un encargado del Ministerio de Salud en Chile, que ya jubiló, él me dice que hay que ver qué es lo que pasa con esa adquisición y autoprescripción. Comunicación oral, estamos hablando. Entonces, me dice, yo creo que hay una diferencia entre la ciudad de Concepción, que es la parte urbana, y rural que vulne, a pesar que supuestamente lo rural, los campesinos, la gente que vive en el campo, deberían tener más un conocimiento folclórico popular del uso adecuado de las plantas medicinales. Entonces, aquí también se ve que ya las ciudades rurales han avanzado a construcción, civilización, modernización, desarrollo de un país, hay hospitales y consultorios. Entonces, a ese conocimiento popular o tradicional, se suma la llegada de los hospitales y la implementación de la medicina arropada. Entonces, hay que ver qué pasa también con el consumo alternativo complementario que vamos a analizar. Entonces, el objetivo, lo primero es una valoración coletiva del uso y la aplicación de estas plantas medicinales y el consumo de medicamentos alópata en esta ciudad rural de Vulne, en la octava región de Chile. Y también identificar las patologías más comunes, ¿no es cierto?, que está sufriendo esta población con los medicamentos farmacéuticos y también las plantas medicinales. Bueno, el material y método, el sitio de estudio, aquí está la ciudad de Concepción, entre Chillán y Concepción se encuentra Vulne, lo estoy marcando en este momento, que es una ciudad muy chiquitita, rural, y aquí está empleada. Se hizo una transecta de trayectoria de encuesta por los conglomerados o cuadras de la ciudad, ¿no es cierto?, longitud, ¿no es cierto?, en ancho, tal de abarcar lo máximo, ¿no es cierto?, y en el diseño estadístico la encuesta subtó esta fórmula que está acá. Bueno, y aquí, como criterio, para poder saber, me tuve que poner en contacto a través de un colegio de enfermería de la Universidad de Desarrollo, para tener acceso a datos reales del hospital de su ciudad. Y ahí me tenió el director del hospital de Vulne, y él accedió a entregarme a través del planín Excel el número de atenciones de urgencia del hospital de Vulne, que son atenciones de urgencia, reales. Entonces, van a saber los cuadros patológicos, el cual llega la persona, y la prescripción médica, y si hay consultas sucesivas, están encontradas las preguntas. Entonces, es una información dorada de oro. A través de ella, se observó que son 997 atenciones promedio en esa población de la ciudad de Vulne. registro de hospital, con su ficha, todo como debe ser. Entonces, ahí llegué a determinar que se necesitan aproximadamente 168 impuestas, con un grado de precisión, ¿no es cierto?, de un 3%. Eso más o menos lo que traté de hacer matemáticamente para que pudiera. Y impuestar, para por cuadra, casa por casa, golpear la gente, elegir algunos portazos en la cara, otros podían ingresar hasta una bebida, un tecito, lo ofrecían a uno en distintas personalidades. Bueno, y vamos viendo los resultados. Lo interesante, que una de las plantas más consumidas en este estudio, fue la men. Y después, ¿no es cierto?, seguía el consumo, por igual, manzanilla y ruda. O sea, me llama la atención, ya que la ruda, en distintos países, fitoterapia, digamos, en Alemania, en México, ya están por eliminarnos, creo que la men ya la eliminó, por algunos efectos, digamos, secundarios o negativos que puede producir en la salud de las personas, sobre todo, en una proteína, que da la membrana de los hepatocitos, bloquea citos transportadores, aniel hepático, y hay que correr el hígado, que para nosotros, los naturópatas, es un órgano monitorio, y es entre 600 a 800 reacciones bioquímicas en un solo día, en una sola persona. Entonces, y ahí la importancia de la fluidez, el funcionamiento hepático, no bloquearlo, es lo que se hace. Y también me llamó mucho la atención, es matriarcado, ¿qué es eso? La madre, la mujer, manda a la familia, la abuela, o la esposa, y se hace caso a lo que ella dice. Literalmente, yo encontré algo muy fuerte ahí, el concepto que si son plantas medicinas, y no, no hace nada, agua de perra, hay que explicar yo, y un cacharro de hierba. El agua de perra, ¿qué es esto? Ellos dicen que es un una infusión, simplemente para ayudar a bajar el alimento, para sentir algo cómodo en el estómago, me llamó, pero mucho, mucho la atención eso. Y el cacharro de hierba, ¿qué concepto es? Tuve que preguntar. Es una jarra de vidrio, transparente, similar a donde colocan vino, ¿no es cierto? Y ellos colocan distintas hierbas medicinales, las arvan a su huerta, a su jardín, me mostraban su huerta, me lo mostraban en sus jardines, y no hay un patrón, sino que ellos van a sacar un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, yo escuchaba, fue caliente, a veces ni siquiera sacaba las hojas, los o las flores, y lo jaban todo el día ahí. Y esa agua era para consumir durante todo el día, toda la familia, incluso con medicamentos que lo vamos a analizar nosotros. Bueno, el porcentaje de la aplicación, yo preguntaba, ¿usted para qué usa la planta medicinal? Creo que me mostraran sus fármacos, su certificado de enfermedad y todo. Y ellos me decían, principalmente al estómago. Yo decía, ¿por qué? Mire, yo tengo un problema cardíaco, estoy tomando cardiolol, los sartan, hidrocolor y acida, mi hijo, pero la hierba, yo no la ocupo para el problema cardíaco. ¿Por qué la ocupa? La mayoría de la población en el estómago, restares, inflamación crónica. Y después, segundo empleo, objetivo del uso de las plantas medicinales, es para el sabor, no ni siquiera hay sinal, es que después de comer o almorzar, necesitan un sabor agradable en la boca. ¿Quién es? Ni siquiera hay enfermedad. Y luego, venía el concepto de uso térmico, alergia, rash cutáneo, sequedad de piel, infecciones, y también, pues, venía el uso de medicina, de plantas medicinales, aplicación respiratoria, asma, bronquite, neumonía, resfriado. Eso fue como lo más. Ahora, el porcentaje principalmente usan hojas y tallos y luego usan las flores. Cuando yo le pregunté por el tipo de uso del consumo, bueno, la mayoría es complementario. ¿Por qué? Porque la gente está en conjunto con el consumo de uno o dos más fármacos. Y las personas que consumían las plantas medicinales sin consumo de fármacos, era solamente un treinta y cinco por ciento. Entonces, es poquitito. Ahora, cuando yo le preguntaba a las personas, la modalidad de preparación, la mayoría le hicieron como infusión. La tradicional, no sé, todo, un poco de hierba en una taza o un tazón, agua, buen, tres, siete, diez minutos, luego se cuela y se debe. Esa es la mayor forma de preparación. Y luego al mate, acuérdense que aquí en Latinoamérica se llama el ilix paraguensis, que es una planta que tiene muchas cualidades y sobre todo antioxidantes, pero millones antioxidantes, y también la mateína, complejo B, santina, uf, para qué voy a conversar. Si gustan algún día me piden una charla al mate, yo se la doy encantado. Yo soy un mateador también, me encanta. Dentro de este porcentaje, miren, mucho uso de infantes, pediátricos, niñitos menores, mucha juventud, madre de familia, y hay quien manda el madre al lado, la abuela, la mamá, ordenaba prácticamente las costumbres arraigadas en esa población en la cual se hizo el estudio. Ahora, si miramos, me acuerdo que el Instituto Nacional de Estadística me pidió algunos datos, porque le llamó la atención que yo hice el ordenamiento etario por rango, entre cero, cuatro años, cinco, nueve, y me llamó la atención que hay una cantidad de porcentaje de la población, no, no es tan alto, pero sí es importante que va entre los cero hasta los diez, catorce años, en el cual ellos están consumiendo plantas medicinales, pero aquí la planta que lidera no es buena. Ahí voy a comentar eso. Entonces, a temprana edad ya se está dando, no es cierto, un alto consumo dividido, ¿no es cierto?, a este matricado que he estado explicando yo. Y fíjense que luego con el plazo de los años, setenta, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y nueve, no hay un mucho consumo, y luego de los ochenta reapunta el consumo, ¿no es cierto?, de plantas medicinales. Eso es súper extraño. Ahora, el porcentaje de la población, fíjense, sin consumo de fármaco, solamente un treinta y cinco, que consume dos o más fármacos, es un parifármaco, es un cuarenta y cuatro por ciento, la población es casi la mitad, solamente un veintiuno consume los fármacos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay hartos riesgos, y por supuesto que hay riesgos, ¿no es cierto? Entonces, potencial de interacción, fármaco, hierba medicinal, ese treinta y cuatro por ciento, ¿por qué destaco eso? Porque son dos o más fármacos, ¿ya? No solamente. Ahora, la efectividad de los tratamientos anópatas, ¿qué pasa si estamos consumiendo hierbas medicinales? ¿Qué pasa con la calidad de día a largo plazo? Que sea, aquí van a interacciones netamente de los principios activos o de las moléculas de la medicina de la planta. Ahora, la posibilidad real es de ejercer medicina complementaria alternativa. solamente un treinta y cinco por ciento se puede ejercer medicina alternativa, ¿cierto? En el cual se descarta la interacción del fármaco, esta molécula activa, y solamente va a quedar un veinticuatro y más ese veintiuno, que sea cerca de un sesenta y cinco por ciento, ¿no es cierto? Que se puede ejercer, pero una medicina complementaria, que sea, hay que tener conocimiento, interacciones, farmacología, ¿no es cierto? Y qué es lo que está ocurriendo en el cuerpo, que sea química. ¿Y qué es lo que pasa a eso? Hay una necesidad de especializarse, de evitar la hiatrogenia profesional, que sea, hay que conocer qué acto, qué reacción tiene esa molécula lópata con la de planta medicina, y si entre ellas va a haber potencial interacción. Y eso se necesita especialización, diplomado, magíster, etcétera. De hecho, dicto en el IEMN, un diplomado de fitoterapia clínica, o sea, lo enfoco más en la clínica del paciente, que tiene más que fabricar o preparar extractos, porque yo dejo la responsabilidad a la carrera de química farmacia, en el cual en nuestro país hay una legalidad, en el cual el naturópata no puede preparar, ¿cierto? Extractos es una función del químico farmacéutico. Entonces, por eso lo hago yo, fundizando en la parte química y en la prescripción. Bueno, continuamos con la charla. Aquí sale que en la figura ocho hay un porcentaje de enfermedades presentes en los integrantes de los diferentes hogares. Entonces, fíjense que el mayor porcentaje es circulatorio cardíaco. Esa es la enfermedad más presente en los hogares, pero no coincide porque usamos las plantas medicinales principalmente a malestar digestivos. Ya la enfermedad no necesita de la planta un primer instrumento para tratar la enfermedad. Es el fármaco. Ahí se va dando cuenta uno. Ahora, si se pregunta porcentaje de medicamentos farmacéuticos consumidos por los integrantes, fíjese que el fármaco esté destinado principalmente para tratar la enfermedad de tipo circulatorio cardíaco. El fármaco no está destinado para tratar una enfermedad de tipo digestiva. Eso es lo que voy a decir. Entonces, ahí no está relacionado de alguna forma que estoy enfermo y si la planta medicinal va directamente a mi enfermedad. No, no está dirigida a eso. Eso me parece extraño. Entonces, de la discusión, una de las problemáticas importantes en relación al consumo de una planta medicinal es el grado de seguridad y eficacia que se puede realizar al hacer mezcla. ¿Por qué? Porque yo encontré que era común que la gente mezclaba, me mostraba en sus huertos, en sus patios, en sus casas, que eran de tres a cinco plantas por medio. Entonces, es difícil, voy a dejar de compartir, discúlpenme acá, discúlpenme, es difícil poder explicarle a un paciente. Él está mezclando tres, cinco plantas medicinales en el cual cada una ahí tiene moléculas o principios activos y que esos principios activos tienen, ¿no es cierto?, la cualidad de poder reaccionar con el principio activo del medicamento. Pero lo peor aún de esto es explicar, ¿no es cierto?, en esta charla que la gente no tenía todos los días manzanilla o todos los días, no sé, cedrón, para ciertos malas, ¿no? Un día un tipo de hierba, otro día otro tipo de hierba, entonces ni siquiera había una consistencia en un tratamiento tipo digestivo. Eso me pareció, pero, súper, súper curioso, ¿ya? Ya, ahora voy a seguir. Bueno, y también, aquí también dentro de la discusión se hace hincapié en la dosificación. Entonces, aquí hay errores en autoprescripción, que la gente se autoprescribe como si ella supiera, pero hay efectos secundarios desconocidos, no lo saben, pero súper, súper común. Y también ellos piensan que la planta no posee potencial, es natural, no hace efecto, nada, es súper sano, no hay ningún problema en que yo mezcle la planta medicinal con un farma. Y bueno, y aquí dentro de eso, en Nigeria, se ha encontrado, ¿no es cierto?, según estudios de FAQI en dos mil ocho, que hay una tendencia al aumento combinar plantas con medicamentos mientras están hospitalizados, que sea, es una interacción intrahospitalaria intencional con el consumo de plantas medicinales, pero es un efecto diatrogénico. Él se da mucho. Y acá, ¿no es cierto?, continuando con la discusión, bueno, la administración de plantas medicinales en conjunto, fármacos convencionales, puede producir variaciones en la magnitud, que sea, a través de interacciones farmacocinéticas. Entonces, ¿qué es lo que va a afectar? A la absorción, distribución, metabolización, excreción. ¿Me entienden? Entonces, el tratamiento no va a tener la seguridad. Todos estos pasos. Tras la absorción, sí. O sea, aquí yo tengo que comentar que este año dos mil tres he dado dos charlas de interacción fármaco-alimento, que sea, ni siquiera una interacción fármaco- planta medicinal, es comida, comida. Y aquí tengo que comentar estas dos charlas que he dado, ¿no es cierto?, en el foro hispanoamericano, tratar de engranar la alerta con los comentarios que quiero hacer, que la investigación en el 2002 han revelado que los fármacos emplean las vías enzimáticas y los receptores de los alimentos, y alteran o modifican las vías naturales. Entonces, fíjense, y el alimento está interaccionando con el fármaco, y el fármaco ocupa la vía de la comida, por así decirlo. Se quiere ocupar una vía de una planta medicinal. Ya están mapeados por, digamos, algunos ensayos bioquímicos que han hecho, en el cual ciertas vías están siendo, no es cierto, compartidas entre la alimentación y los fármacos. Ahora, si colocamos a competir con las plantas medicinales, esa única puerta, ahora ya se complica con tres miembros. Entonces, es complicado para hacer entender a la gente, y sobre todo, al, digamos, al público profesional de salud, de la hiatrogenia, y sobre todo la hiatrogenia profesional, lo que estoy conversando yo. Bueno, con respecto a esas mezclas herbáceas, yo comenzaba que estas personas en sus casas me comentaban, ¿no? Yo salgo. Un día, menta, polé, otro en Gil, y el otro día, manzanilla con... Y al dije yo, ¿y usted no tiene? No, pero los días me cambió, así como que el saborcito en la boca es mejor, y constantemente me alaban del sabor. Ahora, este caballero Busman, en el 2010, ¿qué fue? Hizo un estudio en Perú, cuarenta y nueve bolsitas o preparaciones distintas, y él encontró que el lema, para atacar la artritis, yo puse algo como emblemático, ¿no? Para estigmatizar aquí marca comercial que hicieron en este estudio, ¿no es cierto? En el cual esa bolsita de hierba indicaba que era para distintas enfermedades. Después la bolsita de hierba para otras distintas enfermedades y una tercera bolsa otras distintas enfermedades. O sea, cada bolsita indica enfermedades distintas. Pero el contenido de la bolsita es las mismas hierbas medicinales. Eso es lo que contra el bolsita. Pero enfermedades totalmente distintas. O sea, ni siquiera requieren la misma molécula que sea a ese nivel. Y en Chile, tengo que comentar que hace tres años, hubo noticias en la televisión nacional, donde existían tiendas de productos naturales que por ley, aquí hay una diferencia entre lo que es principio fitomedicina y suplementación. No lo mismo. La suplementación se toma como alimentación, no como medicina. Pero muchos suplementos son medicina. Hay un problema de un requisito legal, pero afortunadamente el resto hay, digamos, leyes que rigen esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cerraron un local en el cual una persona, no sé si era químico, farmacéutico, natural, desconozco la profesión, pero explicaban que esta persona envasaba cápsulas la misma mezcla de hierbas, tal cual como hizo el estudio Buntzmann, la misma mezcla de hierbas, cerraba las cápsulas y al envase, y colocaba que trataba artritis, otra rara el estómago, otra rara el colon. Entonces, en el Ministerio de Salud encontró por estudio, de ciertos expertos botánicos, la misma hierba dedicada para distintas enfermedades. Era más de doce enfermedades distintas y la mezcla de hierbas era la misma. Y lo peor aún, que químicos farmacéuticos identificaron que aquella mezcla que estaba en la cápsula, ni siquiera tenía el principio necesario o correcto para tratar esa enfermedad. De eso estamos hablando. Ahora, en Argentina, el señor Eiman, en el 2009, hizo un interesante estudio de las medicinas alternativas complementarias. Creo que le llaman las más, ¿no es cierto? Y sobre todo con estudios en niños. Y ahí dice que el cuarenta y dos por ciento de los acompañantes, llámese papá o mamá que ya con su hijito, no le comentaba al pediatra o al médico cuando veía la incorporación de alguna medicina alternativa complementaria. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa aquí? En Canadá se comenta, según igual que el 2010, y hay ya, digamos, en Chile existe un sistema, Ministerio de Salud, donde hay una fármaco-vigilancia. Y usted puede hacer una denuncia, comunicar algo de algún producto. Entonces, ahí fallan los médicos, los farmacéuticos y los mismos pacientes, los profesionales de salud, naturopatas, en estar comunicando al laboratorio qué es lo que está sucediendo. Porque es una retroalimentación o ajuste que va a tener el laboratorio en su fabricación. Eso es súper, súper importante. Ahora, finalmente, el asma en esta población son de una realidad de confianza. La gente la tiene, pero mucha aceptación. Pero aquí dice que, de alguna forma, usuarios de esta medicina, pero hay personas que no son, ¿cómo se puede decir? Amigos o tan adeptos de esta medicina complementaria alternativa. Entonces, la confianza, de alguna forma, la adquieren el medio de comunicación. Y cuando digo que son afectados, que porque la información que está en la prensa, radio, internet, muchas veces no es la correcta. Si la muestra, señor Van Der Schitt, el 2010. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo, como docente, responsablemente, como el doctor Aves Burgo, investigador, yo critico un poquito algunos programas donde un periodista que no es científico, no es biólogo, no es naturopata, no es médico, no es enfermero, estudia un poquitito, opide la opinión de un profesional y, de alguna forma, opina, entrega recomendaciones que, como diría yo, escapan de la clínica y la prevención. Entonces, van sobresaturando el concepto de superalimento, que hace bien. Entonces, yo tengo ejemplo, que después del COVID, mucha, pero mucha información de inmunostimulación. Pero, veamos, ¿qué dice la realidad? La realidad significa acotejar contacto, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, con estas dos charlas que he dado yo de Interacción con Fármaco Alimento este año a través del Foro Espanohamericano, complemento y comparto con ustedes en esta charla, que hay un aumento, ¿no es cierto?, de la venta de fármacos entre el 2021 y el 2022 por una empresa española, en cual aumentó un 67%, que ya no es los fármacos para el cáncer, ya no es los fármacos de hipertensión o cardíaco. Ahora, el dinero, la ganancia multimillonaria, está en los fármacos inmunosupresores de tipo respiratorio. Entonces, si ya el COVID atacó al sistema respiratorio, acuérdense que hay otro sistema más que atacar, pero el principal es el respiratorio, se supone que la población se sobreinmunostimuló, y ahora estamos con un problema al otro lado de la vereda, el cual pasamos de un más a un menos, de un menos a un más, donde se necesitan fármacos inmunosupresores porque se están desarrollando muchas alergias y alteraciones respiratorias. Entonces, aquí viene un problema, la prensa, bueno o mala, pero aquí yo como docente investigador es la calidad de la información y cómo el paciente va a reaccionar a eso. Eso es súper importante también aclararlo. Y bueno, y dentro de las conclusiones, bueno, ¿qué puedo concluir yo? Que solamente las que fueron superadas al 10%, esa planta pasaría principalmente un efecto o una propiedad de tipo digestivo de esa planta medicinal. Ahora, las patologías que se encontraron más recurrentes en la población de la ciudad de Bulnes fueron de tipo circulatorio cardíaca y luego las digestían un 14%. Pero el consumo principal de plantas medicinales no tiene que ver con la mayor prevalencia de enfermedades de tipo circulatorio cardíaca. No coinciden. Entonces, con esta observación recolectada a través de esta estrategia, se repitían muchos comentarios malestar digestivo que provoca el fármaco. Años y años. Las personas me han mostrado una caja de zapatos. Aquí yo tenés que dejar de... Disculpen que deje de grabar, pero tengo que comentarlo. Gente me decía, en una caja de zapatos tenían... El consumo era entre 8 a 10 fármacos a día. Eso lo encontré. Y además, un consumo de ruda tiene una proteína, una sustancia, perdón, que enura una proteína, la membrana del hepatocito, los robulillos hepáticos. Entonces, de modo que la función hepática se reduce. Y conviene fármacos. O sea, hay que procesar los fármacos. Entonces, hay sobrecarga de función hepática con un órgano montorio y más encima la ruda comienza a bloquear el funcionamiento hepático. De alguna forma, la biodisponibilidad plasmática del fármaco comienza a aumentar. Y eso comienza a saturar la toxicidad de la función renal. Nosotros como naturópatas lo sabemos, pero el resto de la población quizás no. Entonces, eso tengo que destacar. Ahora, voy a continuar. Discúlpame que hice esto, pero tenía que hacerlo. Ahora voy a continuar con la presentación. Bueno, y como dije yo, que había comentarios que habían malestares digestivos. Entonces, yo tengo un magíster especializado en inmunología con publicación en Alemania y he hecho muchas investigaciones. Dice que aún no se comprende ni aplica la realidad de la formación de inmunógenos. Las pruebas proteínas para agatellar reacciones inmunes frente a los fármacos a diario. Entonces, yo puse hay una respuesta inmune de la mucosa intestinal. La llaman mal, toda la linfos disociada a la mucosa. Gal, toda la linfos disociada al gut al intestino, como dicen. Otra, la llaman placas de Peyer. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si estamos incorporando la respuesta inmunológica, va a haber una inflamación persistente. Y dicha inflamación, lo que yo sospecho, como investidor, que esa inflamación es la que está de alguna forma siendo paliada por el consumo de plantas medicinales con los efectos digestivos. Entonces, nuevamente voy a explicar. Imagínense ustedes que el fármaco es una molécula muy pequeña, es un apteno, así se llama un apteno, y no tiene un peso molecular suficiente para estimular el sistema inmunológico a decir, oye, esto es un patógeno, una toxina. Pero en otras propias proteínas, algunas proteínas de membranamiento, intestino, descamación celular, van chilando y van uniendo o incorporando ese fármaco a esa masa de proteínas. Y ahí, con un peso molecular suficiente, el sistema inmunológico comienza a producir monoglobulinas en contra del fármaco. Eso se da. Entonces, ese aspecto no se ve, pero si la gente dice siempre el dolor del estómago, siempre la pesadez. Entonces, ¿entienden? Eso es lo que quiero acotar. Ahora voy a continuar. Acá, tengo que destacar esto súper importante, que hay un sector etario que yo dije que yo que estaba entre los 10 y 14 años, son menores de edad, pero tengo que conversar que aquí las plantas medicinales más ocupadas son la rueda y el empleo que pueden afectar potencialmente la salud de esos menores de edad. Entonces, aquí están los 10 niñitos corriendo y yo puse la ruda y el porleo. Ahora, no se recomienda el consumo frecuente de estas hierbas medicinales en menores de edad, pero el matrimonio sí se lo da. Esa es la primera observación que encontré. Ahora, la costumbre, aquí hay un jarro de virus y el agua es un chopero más de un vaso, disculpen. Entonces, este cacharro que llamaban ellos de hierba, van modificándose las hierbas diarias. No son las mismas, hay variación diaria, pero aquí ellos ocupan este cacharro de hierba para beberse el fármaco. No es agua, hierba, es infusión medicinal de hierba. Entonces, yo puse que la manzanilla tiene una molécula que se llama camazulero. cada hierba tiene muchas moléculas o muchos principios activos y que muchas veces son variados y esos principios activos son los que reaccionan a los fármacos. Falta explicar y complicar este escenario aún más que los receptores del alimento van a cumplir, ¿no es cierto?, con esta molécula medicina. Eso es lo que estoy diciendo yo. Bueno, y quiero dar los agradecimientos al Hospital Rural de la Ciudad de Bulne, bueno, aquí está el director del hospital que lamentablemente yo ofrecí un curso gratis a capacitar a los personal médico, no son doctorados, no tenían doctorado, y no quisieron. Era cero costo, cero peso, yo hice por parte de mi mi tesis de magíster de la Universidad de León. Bueno, también al doctor Marco Monte, expecano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción que él me orientó mucho, con su contacto en España también me orientó, y a la Sociedad de Chirina de Fitoterapia a través del doctor Miguel Morales, él es profesor de la Facultad de Medicina y él dicta la cátedra justamente de fitoterapia y farmacología. Así que tengo que agradecer mucho, ¿no es cierto?, a estos tres organismos. Bueno, y ahí están las referencias bibliográficas y como dije yo, muchas gracias y quien desee, ¿no es cierto?, me puede escribir y yo le puedo, ¿no es cierto?, enviar la publicación científica está en una revista Isis. Bueno, eso más o menos sería el escenario que yo acabo de conversar con usted y nuevamente destacar que no he visto muchos cambios, todo lo contrario, con la pandemia, con el hacinamiento, con el COVID, he visto mucho empoderamiento de la población en el uso de las plantas medicinales, con estas críticas, las vacunas, ¿no es cierto?, donde están tomando, haciendo mezclas que ellos supuestamente saben, porque el doctor Google la dice en internet, pero la realidad es que ellos no saben qué enfermedad tiene su cuerpo, qué fármacos están administrando y cómo está funcionando el cuerpo bajo el fármaco. Ahora, eso es clínica, histología, histología, anatomía, entonces, ahí, de ese punto de vista, se incorpora la adición sumativa de los principios activos de la fitoterapia. Entonces, eso más o menos, los niños son perjudicados a traer las arrugas y el poleo, fitoterapéuticamente, la Societito, la Sociedad China de Fitoterapia, como en lista amarilla, que esas plantas no son recomendables para niños, y también, ese famoso jarro de plantas medicinales que yo le da mucha confianza al hecho de ser natural, ser un producto que no tiene ningún impacto, pero en realidad no es así, parece que yo puse la flor de manzanilla, el camasuleno al tiro, que sea, esta planta tiene un listado, ¿cierto?, de moléculas al principio activos, y aquí está el efecto séquito y otras cosas más. Pero, hay que comentar que si realmente las enfermedades fueron tratadas en forma alternativa, no habría esa interacción, no habría que comentarlo, ¿ya? Pero, como el cimiento de la ley obliga a las personas a tomar los tratamientos alópata, están obligados a consumirlos. Entonces, de alguna forma, el Ministerio de Salud no se hace responsable cuando la gente no quiere ingresar a la boca, un fármaco no tiene más atención. Entonces, la gente generalmente sigue consumiéndose el fármaco para no perder toda esa disposición que tienen los centros de salud familiar, los consultores y hospitales estatales. O sea, hay un problema en cuanto a la elección de la medicina. Es el trasfondo de la situación que estamos conversando nosotros ahora. Y si, de mala forma, ellos están obligados a consumir su fármaco, el consumo de la planta medicina no es para tratar la enfermedad de mayor preferencia que el caloríaco circulatorio. Lo tratan para de alguna forma compensar la problemática digestiva que provoca consumo de fármaco a largo plazo. Y yo, como inmunólogo, estoy comentando que nuestro sistema inmunológico puede tomar algunas moléculas farmacológicas y subirla, un apteno al inmunógeno, comenzar a agatizar reacciones alérgicas o desesperar sensibilidades a largo plazo. Y eso es lo que tratan con las hierbas medicinas. ¿Ya? Bueno, eso sería todo. Espero que esta evidencia que yo hice hace muchos años haya aportado, ¿no es cierto?, a esta situación actual y como digo yo, la situación está igual o peor, no ha variado en nada y he tenido acceso a directorias de hospitales en esos años de charla, no, ni siquiera hay interés por parte del cuerpo profesional de salud. ¿Es malo lo que ocurre? Esto es la realidad. ¿Ya? Bueno, espero que les haya gustado mi presentación. Aquí está el doctor Bucco para que consulten, ¿no es cierto? Y muchas gracias por la invitación. Muy amable. Hasta luego. Estén muy bien. Estén muy bien.